¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, aquí se necesitaría la habilidad de fuego, bueno, de llama, mejor dicho A ver, esto me acuerdo que este mapa es un poco laberinto, ¿vale? Es en el plan de muchas puertas, muchas cosas Y madre del amor hermoso A ver, voy a meterme por aquí Vale, este llama No puedo bajar porque hay una plancha ahí de madera ¡Ueh! No, sobre todo, no, mi habilidad ¡Adiós, qué anónimo! Se ha ido a tomar por saco Eso sí, estoy a punto de morir Retiro lo dicho, he muerto Es que este nivel se complica una barbaridad Ya lo veréis Creo que voy a ir a salir rápidamente Y termino antes A ver, vale, esto parece que he ido a un lugar seguro Nuevo y seguro Que eso es lo interesante Bueno, aunque seguro Retiro lo de seguro Porque aquí los bichos estos están Que, que vamos, que se salen Ahí A ver, venga ¡Bum! Toma por saco Mira, una estrella de estas teletransportadoras ¡Sí! ¡Venga! Qué bien se estaría ahí de vacaciones Ahora con... Ahí con su calorcito En una isla desierta No jodas, que no hay internet ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! A mí no hay internet, no me lo quita nadie A ver ¡Bum! Toma por saco, joder Putos bichos A ver Voy a comerme los cocos estos Porque lo que menos quiero es que me explote alguno en la cara Ahí A ver si con suerte recupero la vida Bueno, da igual 5.000 puntitos no están mal tampoco Ya habéis visto que este mapa Obviamente tiene trucos a patadas, ¿vale? Porque es que es un puto laberinto Así que a saber lo que puede haber ahí dentro, ¿vale? A ver, ahí Cargar de los... De los cocos Me pregunto si los rompo más o menos a distancia... De algepeto Me pregunto si me hará daño ¡Oh, mierda! Joder, que maníateco con absorber esos bichos ¡No! ¡Uh! Es que pierde un poco la lógica Es que el cabrón Es que tú lo absorbes Eso sí Algo bueno que tiene ese bicho Es que si no le molestas Él no te molesta Algo así típico... Como las avispas, ¿vale? Si no las molestas Pues no te molesta tampoco A ver... Si puedo explotar esto Perfecto Menos mal que con la bocanada de aire Se puede abrir ahí el camino ¡Uh! Joder, ¿eh? ¡Por favor! Está todo muy bien pensado, ¿eh? A ver... Sí, ahora no puedo pasar para atrás Anda que yo también A ver... ¡Ay, ay, 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 ay! Toma bocanada de aire Pues nada Pues toma Vale, ahí hemos desbloqueado la vida Vale, aquí No me va a quedar otra más que matarlo Vale, necesitaré el poder del rayo Ven aquí Ya que el rayo tiene cierta distancia Así, digamos, en una... ¡Ay! Para un lado... ¡Hostia! Tres vidas Vale, sí, sí, sí Está bien, está bien, está bien A ver... A tomar bozaco Esos bichos los odio con toda mi alma ¡Epa! Que puedo coger aquí La habilidad de espada ¡Ja! Si puedo coger la habilidad de espada La cambio por cualquiera A ver... Que creo que por aquí cayó la... La vida Ahí estamos Cuatro viditas así como así Oye, aquí la verdad es que las regalan A ver, con cuidado ¡Uf! Más vale que... Sí, más vale que nade Eso si no me quiero comer al bicho este con... Con pinchos Venga, que me quiero guardar la vida O sea, la vida, la habilidad ¿Aquí qué hay? Aquí hay... Para matarse, obviamente Aquí dentro qué hay ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, secreto! ¿Qué hay ahí? Una carrera Mira, pues luego me la haré Bueno, sí, me acuerdo Porque es que muchas... Me he dejado bastantes desafíos por ahí sueltos Pero bueno, tampoco pasa nada Así que ya sabéis, ahí hay una puerta oculta A ver... ¡Uf! Problemas Houston, ¿tenemos problemas? Vale, ya no tenemos problemas Venga, sube Dios, me cago en la leche Los bichos esos explosivos Ah, es verdad que tengo vida Tutiplen A ver... No, obviamente no voy a cambiar Mi super espada Por un... Por una sombrilla No tiene lógica ¡Uy! Vale Esto... Esto va a ser un problema ¡Oh! Venga, tío Ven aquí No sé yo si voy a poder Preservar la... La habilidad hasta arriba A ver... ¡Uy, va! ¡Me cago! ¡Ay, no! Mi habilidad de espada A ver... No, por aquí... Sé que se va a caer Pero no me hará daño ¡Oh! Joder, casi va a ser mejor ir... Sí Ir a saco, Paco Y aquí no ha pasado nada ¡Uf! Toma, pollito ¡Claz! Toma por saco ¡Toma! ¡Toma! ¡No! Venga, tío Pero si le ha dado al pollo Bueno, mientras no me den por saco Esto casi es que... Prefiero mil veces deshacerme de él ¡Ay! ¡Siu! ¡Ah! Por un poquito Hombre, si cojo alguna vida que otra No las necesito, ¿vale? Tengo 26 Y la verdad es que los niveles que me quedan Tampoco son nada del otro mundo Vamos a hacer la carrera Y acordaros de que... ¡Ah! Este es de nivel 2 Así que se va a dificultar... O sea, la dificultad va a ser bastante mayor ¿Vale? Que como lo que sea lo que Dios quiera ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! Me la he comido ahí Al menos me conformo con el segundo lugar O el tercero A ver, ahí Perfecto Bien Bien ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! Genial 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 No, eso no ha salido bien Ha salido bien ahí ¡Venga! ¡Uy! Tercer lugar Bueno, al menos me ha dado una vida Dentro de lo que cabe está bien Aunque por poquito Si no me hubiera atascado ahí En el último momento Hubiera conseguido dos vidas Pero bueno La verdad es que me parece bastante injusto Que no se pueda Más que repetir una vez Te puede salir mal Y ya la has cagado Vale, estos A ver, voy a absorberlo Ven aquí cabrón ¡Ay! Este es como el poder de chispazo Pero en hielo Y la verdad es que Contra ciertos jefes Es hasta incluso mejor La verdad Porque luego le empujas Digamos el cubito Y es que le revientas De una manera A ver, que por debajo Me da a mí Me da a mí la nariz Que por aquí abajo Hay algo No Mi intuición me acaba de fallar Bueno, fallar no Me acaba de dar una mala Se acaba de reír de mí Se podría decir Sí ¡Uy! Ah, vale Menos mal que esos no salen de ahí ¡Eh! ¡Ah! ¡Pero por favor! ¡Pero por qué no fueras, Kirby! ¡Joder! Encima estos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a sudar ¡Ay, no! ¡Ay! Quería ese La deshabilidad ¡Joder! Que chispazo No está nada mal ¡Ueh! Me cago en la leche ¡Qué distancia! ¡Joder! Menos mal que es una explosión ¡Ueh! Un tomate A ver, ven aquí ¡Ah! Si hubiera servido los dos Podría haber escogido una habilidad Bueno Las posibilidades de que me salgan Son nulas Pero sí Sí, sí, sí Más o menos ¡Bum! Ahora, os quedáis ahí esperando Pues toma Por campers ¡Ja, ja! Así que vamos Vamos allá Vamos ¡Pum! A tomar por saco Me quedo con la habilidad De láser No sé por qué ¡Pum! Vale Sí, esto De repente me acaba de venir Sí, me acuerdo De que esto necesitaba Antes de desbloquear Por aquí los caminos A ver Esto es básicamente Para desbloquear Un camino ¿Vale? Muy importante A ver, ahora vamos a coger La habilidad de fuego ¡Uep! ¡Uep! Me cago en la Putos pájaros O lo que sea A ver, vamos a volar un poco ¡Uep! ¡Toma! Y aquí, ahora Encendemos la mecha Y tenemos que ir volando Rápidamente Al otro lugar Ya lo veréis A ver Ahí Hemos llegado justo a tiempo ¡Pum! ¡Perfecto! Y con esto Acordaros que siempre abren Pues zonas nuevas Ahí está El desafío de la katana Seguramente sea de nivel 2 Si no me atrevo Es que no me atrevo Si ya es rápido Meta Knight En el nivel 1 No quiero empezar en el 2 Hay que ir apurado Lo máximo ¡Joder! Si apuro demasiado Me quedo en el 2 Si... Si le doy demasiado pronto A veces no llego Ni... Ni al cuarto lugar Ahí estamos Vamos a hacer el desafío ¡Pum! Nivel 2 Eso es todo lo que Dios quiera Que gane el más fuerte Bueno, el que más reflejo tenga ¡Pum! 16 No está mal Uy, 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 uy ¡Pum! 15 Pues es bastante velocidad El dinero para caos aquí ¡Oh, Dios, madre! Hostia, si es que asonó y todo Ha hecho plof Por mi kiwi, tío Que luego tiene que estudiar 3.000 puntos Vaya, por Dios Ya, como lo he dicho Es que a nivel 2 Es que son demasiado rápidos ¡Eh, campeón! ¡Eh, chispazo! ¡Bien, al fin! Toma, chispazo ¡Eh, no! ¡Mi chispazo! Bueno, da igual Porque puedo coger aquí Perfectamente ¡Wup! ¡Venga, tío! ¡Por favor! ¡Oh, Dios! ¡Chispazo! ¡Hala! ¡Triple kill! Casi me hago un penta Ven aquí Cabrón Toma Toma ¡No! ¡Uy! ¡Mi chispazo! Que me he enamorado del chispazo ¡No! Además, aquí lo necesito Para no comerme esos ovnis Lo que pasa es que hace falta Tener unos reflejos Que no son reflejos Jedi ¿Vale? Eh, eh Me cago en la leche Vale, aquí ¡Uy! ¡Por poco! Venga, venga, venga ¡Venga, tío! ¡Buah! ¡Hostia! ¡No, no, no! Que no quería molestarte ¡Fuck! Que explota Vale, aquí no me va a quedar otra Más que coger aire Bueno, dos puertas ¡Qué indecisión! Pues vamos por la... ¡Ay, no! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Toma! ¡Uy! Menos mal que mueren De dos cubitos Lanzados a la cara ¡Ahí va! ¡Toma! A ver... ¡Ey, mierda! Le he dado al que no tenía que darle ¡No! ¡Fuck! Venga, dame ese cubito ¡Pum! Y no me va a quedar otra Más que... ¡No! ¡Fuck! Ahí, ahí Lanza cubitos Tú no te cortes ¡Pum! Y aquí entonces Yo para qué quiero esto Entonces O sea, ¿me peleo Contra dos jefes para nada? Ah, bueno Ahora llego a otro lugar Distinto ¡Uy, vola, hostia! ¡Uy! Espero que sea bueno ¡Ey! ¡Me cago en... ¡Me cago en la leche! ¡Puto sapo! O rana O lo que seas Me ha parecido A lo modo ninja Y me he puesto nervioso Es que no se puede estar Con tan poca vida A ver... Por si salta ¡No! Ahora se va para el agua ¿Qué te den por culo? A ver, aquí ¡Uh! Ni habilidad de espadita Venga, vamos Y aún no llegamos al final ¡Joder! ¿Pero por qué cojo Habilidades que me gustan Cuando... Ya... Bueno, tengo el enfrentamiento Contra los subordinados De Meta Knight, tío ¡Eh! Ven aquí, cabrón ¡Ven! Vaya, por Dios Venga ¡Uop! ¡Pum! Que ese es el más peligroso Aunque tú junta Bichos Y hielo Ya tienes el completito ¡Uop! ¡Pum! Venga, no derrapes ahí ¡Pum! ¡Ah, venga! ¡Pum! ¡No! A ver, perfecto A ver si se lo puedo Encasquetar en la cara ¡Bomba! ¡No! Otros más, no Vale, menos mal Menos mal que me... No sé No me he resbalado ahí Ni me he matado Ni nada por el estilo ¿Veis? Es que si le doy Demasiado de rápido ¡Ay! Aunque bueno Con 25 vidas Yo creo que puedo pasarme De sobra El jefe final Además, sobre todo Sabiendo su truquito Un truquito para darle Una buena paliza Y a ver ¡Hombre! Peleamos ya contra Meta Knight ¡Pfff! Bueno, esto Esto va a ser una pelea De titanes Pero bueno Toma 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 ¡Yep! ¡No! ¡Cabrón! ¡Que no tengo vida! Y tú sí que tienes vida Además, más de lo normal Toma ¡Pfff! 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 ¿Pero por qué no ha hecho De ataque circular ahí? ¡Dios! Que lo hubiera ganado ahí Encima con dos rayitas de vida Venga, ven para acá Meta Knight Toma 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 Me sobra vida Que no se note Toma 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 ¡Ya! Ahí quedando en modo pro ¡Mira qué guapo es Meta Knight! Sin máscara ¡Hue la varita! Al menos la musiquita Y el baile es pegadito ¿Qué quieres que os diga? ¡País arcoiris! Esta ya es la última zona ¿Vale? Ya veréis Es la... Para mí es que es la... La mejor ¿Vale? Exactamente por las... Bueno, las habitaciones Sí, las habitaciones que hay Ya lo veréis A ver Sí, es bastante necesario Este aquí Más que nada por el rebote Del rayo Ahí está A ver, ahí Eh A ver si puedo ¡Ah! No rebote ahí Bueno, pues toma ¡Piun piun! ¡Piun piun! ¡Piun! ¡Piun! Más es que básicamente Es bastante necesario Para esto Para que no... No comerte enemigos ¿Vale? Así que está bastante bien Vale, aquí Vamos a cambiar la habilidad A ver Vamos a soltar la habilidad A ver Tira para allá A ver si me puedo comer El de chispazo Perfecto Más que nada Para poder limpiar rápidamente esto Ahí ¡Ew! Por poco me pillas Por poco Lo dicho Por poco Bueno, pues Mientras puedas sobrevivir Con esta vida Perfecto Vamos para allá Yo creo que necesita un nerfeo El chispazo Madre mía Tío Qué habilidad macheta Y a ver Aquí se supone Que podría subir Con el chispazo Y luego necesitaría El llama Pero la verdad Es que no se me ocurre Cómo llegar hasta ahí La verdad Es que ahí Hay que ir poco a poco A ver Ahí si puedo Poquito a poquito Ay, Dios Es que hay que hacerlo Muy rápido Ay, Dios Venga Venga Madre del amor Hermoso Aquí lo que Se necesitaba Era el rayo Que No sé por qué cojones Me he cambiado Por chispazo Anda que yo también A ver Vamos a ver Si podemos volver No, es una puerta Pues nada Resetaremos el nivel Y a tomar por saco Hijo de piti Hijo de piti De marapiti Marapiti Es un animal muy precioso No sé si es un animal La verdad Que no sé No sé ni lo que acabo de decir Hace un momento Así que bueno Vamos a pasar por la puerta Ven aquí Mi habilidad Favorita Bien Toma Para allá Además es que a lo tonto Es la que La que mejor se me da Vale O sea A diferencia de las demás Que es increíblemente Soy increíblemente Manco Vale Aquí la verdad es que Sí Casi prefiero que me maten Porque para Pasar con una vida Al siguiente nivel Y que me maten Así que A ver Aquí que lo tengo más rápido Vamos a ver Vamos a sudar De todos los bichos Miau 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 Joder Ningún problema A ver Me van a llevar esto No vaya a ser Que necesita alguna habilidad Ju Jujo Venga tío Y ahora sin querer Llego al primero Es que esto es un cachodeo Nananananananananananananananananana wim Además queda bien Luego con el Pi 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 Cuando coges la vida A ver Vamos a volver A ver Ven aquí conmigo Campeón A ver Toma rayo Rayo pene Toma rayo pene Toma rayo pene Toma rayo pene Toma rayo pene A ver si aquí... No, no me van a dar la vida Así que paso de esforzarme en romper la bomba A ver Toma, toma, toma Vale, claro, ahora entiendo por qué están estos aquí ¡Uh! Venga, ¿qué pasó? Venga, perfecto ¡Ay, Dios! Voy a tener que ir por la parte de arriba ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, colega! Pues nada, me va a quedar romperlo con bocanadas ¡Uh! ¡Chum! ¡Bum! 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 ¡Ahí! ¡Venga! ¡Rompete, cabrón! A ver, voy a intentar romper ¡Ea! A ver ¡Ay, Dios santo! Ahora entiendo por qué te ponen con esta arma Porque es de lo más de difícil A ver Toma Venga, baja ¡Piam! Toma por saco Claro, con otra habilidad Es que esto es lo más de fácil Pero es que así ¡Uh! ¡Madre mía! Venga Esto va a ser un problema cuando abra esto Es como... ¡Uy! Va a ser como liberar... Yo qué sé Como abrir la caja de Pandora ¿Vale? ¡No! ¡Me cago en...! ¡Uy! Por los pelos Venga, que yo puedo ¡Venga! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Fuck you! ¡No! ¡Han aquí! ¡No! ¡No! ¡Por nada! ¡Al final! ¡Venga! ¡Uy! ¡Nya! 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 ¡Uy! ¡Qué me da! ¡Nya! 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 Yo que quería enseñaros Lo que había ahí Bueno, la verdad es que No sé ni lo que hay ahí ¿Qué quieres que os diga? ¡Hala! Ya la llego otra vez a la primera Es que es pura potra, ¿eh? Desde luego Lo mío es pura potra a veces ¡Nya! ¡Pim! Es que queda genial Luego el primer ¡Pim! ¡Pim! Y bueno, gente Me acabo de fijar De que se me ha terminado Un tiempo Así que corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar, suscribiros Y esas cosas Todo lo más importante Gracias por seguirme ¡Au!